En 1995, una empresa llamada Human Corp editó un juego para Super Famicom con jugabilidad point and click en el que controlábamos a un adolescente que debía sobrevivir a la persecución de un asesino que portaba unas enormes tijeras, mientras resolvía el misterio que encerraba la mansión donde estaba atrapada. El nombre de este juego fue Clock Tower, un título que pese a gozar de bastante popularidad nunca salió de Japón y con este preámbulo da inicio Clock Tower Rewind, un juego con una trama que se centra en Jennifer Simpson, una huérfana que reside en el orfanato Granit y es adoptada junto a tres compañeras del centro por la familia Burroughs. Una familia casi aristocrática famosa por la mansión en la que viven, la cual está en medio de un bosque y tiene un gran campanario a modo de torre del reloj. El primer contacto con las jóvenes va dado de la mano de la señora Burroughs, mujer que ya viendo solo su diseño no sabrá desconfiar de tanto acto altruista. Para quienes no lo sepan, Clock Tower se trata de una aventura de terror en 2D en la que haciendo uso de un puntero con una jugabilidad point and click, tenemos que ir resolviendo una serie de puzzles para conseguir escapar de esa pesadilla que era la mansión Burroughs. Lo más llamativo de este juego es que dependiendo de las rutas que elijas, los objetos pueden cambiar de sitio y ciertos eventos explicativos sobre la trama pueden activarse o no, cosa que dota al título de mucha rejugabilidad y de hasta 9 finales diferentes. Centrándonos en los añadidos de Rewind, cuenta con mejoras adaptativas como la posibilidad de grabar partida, opción de rebobinado y un control de Jennifer mejorado, con el que ahora podrá correr por las escaleras o al hacer doble click, encontrar nuevos sitios para esconderse e incluso utilizar nuevos objetos a modo de arma para liberarse de su perseguidor. También se han añadido nuevos sustos, habitaciones y formas de aparición de Scissor Man, que es como se le llama al villano. Cuando lleguemos a determinados puntos clave del juego, Rewind desbloqueará el acceso a unos extras que son dichos momentos clave, a modo de cómic estático con doblaje en inglés. Una muy buena idea y una pena que nos haya introducido in-game. Como puntos positivos destacamos que es un clásico atemporal bastante rejugable y que contiene tanto su versión original como la extendida. Como puntos negativos destacamos los fallos de optimización puntuales, que falten algunos extras de su versión de PlayStation y que es muy fácil trabarse y no saber qué hacer. Clock Tower es un juego cortito y bastante rejugable que llegará a partir del 29 de octubre a PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch y PC. Si quieres saber más sobre él no dejes de echar un vistazo a nuestro análisis pinchando en el enlace que tienes en la descripción.